De una fiesta yo salía cuando de pronto me agarraron La botella que traía de la mano me quitaron El ladrón un gran susto me vio y con voz de otra toma mi amor Era un fantasma que me ha robado mi botellita que he descarado Que cosa extraña, ay que cosa rara, a ese fantasma le gusta tomar la caña Un fantasma me robó, mi botella me quitó Este fantasma es un bandido, este fantasma es un borrachante de hernido Un fantasma me robó, mi botella me quitó Que cosa extraña, que cosa rara, a ese fantasma le gusta tomar la caña Un fantasma me robó, mi botella me quitó 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 Un fantasma me quitó Un fantasma me robó, mi botella me quitó Un fantasma me robó, mi botella me quitó Este fantasma es un bandido, este fantasma es un borrachante de hernido Un fantasma me robó, mi botella me quitó Que cosa extraña, que cosa extraña, que cosa rara A este fantasma me gusta tomar la caña Un fantasma me robó, mi botella me quitó Un fantasma me robó, mi botella me quitó Un fantasma me robó, mi botella me quitó Un fantasma me quitó E pechate el fantasma me quitó Un fantasma me quitó Un fantasma me quitó Un fantasma me quitó Gracias por ver el video